Y esta pasión, que cada día crece y crece, como vos siempre florece, año a año en primavera. Sos mi locura y mi pasión, tuya es mi vida, pelearon, como decirte de una vez cuánto te quiero. Por eso canto arriba a vos, y este homenaje es para vos, y a cuatro vientos, que lo escuche el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Por hoy carbón, me corren por las venas, y me convenzo de que fue un bendito hechizo. Quiero abrazar al duende que lo hizo, he tocado el paraíso, soy hincha de Peñarol. Campeón del siglo, Peñarol, mal ya querido, mirasol. Sos garbonero y aurinegro de mi alma, te llevo en mi corazón, dulce locura, mi pasión, solo tu oro, y el carbón me trae la calma. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, campeón del siglo, te lo dice el mundo entero. Cuánto te quiero, Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. Peñarol, qué alegría estar una vez más junto a todos ustedes. Gracias por estar del otro lado, queridos y queridas carboneras. Peñarol ganó un nuevo clásico en lo que va del año. Si mal no recuerdo, como el cuarto que gana durante el año en todas las disciplinas que se van presentando en este año 2022. Este, el clásico de tercera con gol de Matías González Peñarol, el equipo de Juan Manuel Oliveira, de Damián Macaluzo, derrotó al tradicional rival, a Nacional, y por suerte pudimos obtener una victoria que sigue aumentando, ¿verdad? La alegría con la que arrancamos este año 2022. Y como decía ayer Fefo, la alegría nuestra también pasa a ser, en este caso, la tristeza del otro equipo, que le sigue complicando el andar, digamos, ¿verdad? Durante este año 2022. ¿Cómo andás, Willy? Buenos días. ¿Qué tal, Marco? Buenos días para todos. Sí, gran triunfo el equipo de Juan Manuel Oliveira, segundo partido oficial que le toca a Juan Manuel. Y bueno, otro triunfo, dos partidos sin ningún gol en contra, pero como siempre el clásico, un sabor especial. Es como decir vos, cuatro clásicos, o sea, los dos de primera división, el amistoso, el de la apertura, el clásico de básquetbol, y este clásico que le ganó Peñarón en tercera a Nacional y con el agregado de la monedita. Ese también, que no es un clásico para estadística, pero hasta en eso Peñarón viene mejor que Nacional, por lo menos en estos primeros dos meses y medio del año. Un pequeño apunte, el gol fue Gastón Sánchez. Gastón Sánchez, ¿verdad? Gastón Sánchez fue expulsado sobre el final del partido. Pero bueno, un buen partido de Peñarón, que además ganó 1-0, debió ganar por algún gol más. Más allá de que Jonathan Lima tuvo algunas atajadas importantes, el arquero nacional fue figura. Y bueno, para Peñarón es un aliciente, sobre todo por el mal comienzo en la fecha de formativas ante defensor, jugar en tercera, que habitualmente no es donde le va bien a Peñarón, y ya ganar el clásico. Así que las felicitaciones también para Jorge Caruso, presidente de tercera, y obviamente además de Juan Manuel Rivera, también Macaluso. Y bueno, un triunfo importante que a Peñarón le viene bien para comenzar este campeonato de tercera división con el pie derecho. Yo estaba casi todo el mundo, casi todo el club estaba desde formativas hasta la primera división, estaban todos viendo el partido, casi todos los dirigentes, o por lo menos más de la mitad de la directiva. Y el Canario con Canovio en la casa de Valentino, en la casa de alguno de los tres, juntos mirando el partido también. Sí, sí, lo pasaron por televisión. Rodrigo Sarabia estuvo en la cancha, es uno de los Máximo Alonso, de algunos de los jugadores de primera que vi por ahí en la cancha. Y bueno, para Peñarón, positivo, producto de que es un clásico siempre diferente y bueno, como a Fe le gusta, al Nacional se le complica un poco más. Sí, y además, yo me acuerdo cuando era chico que si en Peñarón en la tercera dirigía un exjugador, y en Nacional también, para mí por lo menos, tenía como otro sabor, porque era como otra especie de partido, viste, de exjugador contra exjugador, no sé, una bobada. Y esta vez, me pareció lo mismo, no sé, Juan Manuel Libera, Macaluzo, del otro lado, Beijón y el chino Recoa. Me gusta también que ganen los de Peñarón, así que bueno. Sí, es verdad eso que decís vos, y bueno, muchas críticas de la cincha Nacional a Recoa por poner al hijo a jugar, entró en el segundo tiempo. Bueno, no sabía. Sí, no pudo desequilibrar, pero bueno, esos son detalles que se tiene que ocupar el rival, por lo menos para Peñarón, lo importante fue ganar el partido con claridad, más allá de que, te repito, Lima tuvo un buen partido, el arquero Nacional fue, en un momento después del primer gol, el único gol del partido, Peñarón tuvo para liquidarlo en varias ocasiones, no lo hizo, pero controló el partido, sobre el final Nacional no tuvo llegadas. Sí, y otra de las cosas buenas que tiene este Peñarón de tercera división es que es un Peñarón de tercera división y no es un descarte de la primera, viene a ser como una especie de segunda cuarta la tercera de Peñarón hoy en día porque tiene todos jugadores de Peñarón, a diferencia del otro día miraba una foto que subía de la que hablábamos, Giancarlo, que eran todos jugadores de primera que habían jugado tercera, más o menos, algún juvenil, pero bueno, Joaquín Aguirre estaba, me acuerdo, ¿en qué está Joaquín Aguirre? No, ni idea. Lo perdí, ¿vos sabés? Bueno, sí, ayer había algunos que ya son jugadores de primera, pero no son... Pero son de Peñarón. Sí, sí, pero... No es que llegaron para reforzar primera, les fue mal y les tuvieron que bajar a tercera. Ah, está, está. En ese Peñarón, me acuerdo del 2012, estaba lleno. Monte del Longo, Guevuk Ocian, un montón de jugadores. Y otra noticia que a mí, por un lado me sorprendió, porque justo lo agarran en su mejor momento y era lo que estaban esperando en Peñarón, pero nuestro amigo Federico pudo llegar por lo menos a una puntita de información, es que Peñarón cambia nuevamente al extranjero en el básquetbol. Sí, este... Van der Blu había hecho su mejor partido, era lo que estaban esperando para agarrarlo como base de rendimiento, pero... Por indisciplina, dice Peñarón, que... Indisciplina. Ah, bueno, está perfecto. Que lo cambian y traen a un mexicano. Perfecto. Orlando Méndez, pariente, Wilson. Jugador de 35 años, ya entrado en edad. 1'83", lo que refiere a un jugador base escolta. Seguramente tiene la mano caliente. Ya había estado por llegar cuando Van der Blu llegó en su momento. Ante las bajas de Mike Rosario en este caso. Pero bueno, finalmente, este jugador, también compasado en selecciones mexicanas, alguna que otra medalla internacional sudamericana, se va a estar incorporando al equipo de Pablo López, que como decía Wilson, bueno, Van der Blu no tuvo la disciplina que esperaban. Vos sabés, el otro día cuando Lee Roberts fue, ni lo nombró a Van der Blu. Me estoy dando cuenta ahora. O sea, ni bien ni mal, ¿no? Pero es una hora que pasaron las cosas que es algo... Sí, se ve que se la veía venir. Sí, sí, sí. Y capaz que en la interna ya estaba todo el pescado vendido porque fue antes de ayer todo esto. Así que bueno. Sí. Ah, la semana pasada, perdón. Es sorpresivo, pero bueno, si es por conducta, ya cuando había llegado pidió el cambio hotel, enseguida, una cantidad de cosas. Van der Blu sí que se ve que no se adaptó por lo menos a la disciplina que quiere el técnico. Claro. PJB pregunta si los mexicanos juegan al básquetbol. No solamente juegan, sino que nos dan la gran mayoría de las veces que juegan contra nosotros. Y fijate en la NBA hay un par de jugadores buenos de México. Buen día, Garbolero. Mirá, una buena pregunta te tira Marcel Coitinho, que es, Wilson, ¿qué pasa con Matías Ferreira que no está jugando en ningún lado? No, o sea, no jugó este fin de semana. Está en la cuarta. Claro, pero digo, no jugó este fin de semana, simplemente, o sea, no es este... El que no está jugando es Ojar Cruz, que allá el chaval se viene formando. Claro, Ojar Cruz, digamos que por lo del contrato. Eso me parece bastante claro. Pero Matías Ferreira no tiene ningún problema. Bien. Respondí a la pregunta, porque si no estaba jugando, también era otro caso importante. No, puede ser por siempre. Sí, también. ¿Hay algún otro que esté con la condición de Oscar? Sí, Diego Méndez, también lo dijimos ayer. Ah, Diego Méndez. Diego Méndez es el futbolista que ha metido el gol en la final. Exacto. ¿Son los dos representados por el mismo? Claro, por el Tancur. ¿Diego Méndez también tiene la misma chance de Oscar Cruz de no seguir en Peñarol? Y sí. ¿Qué, lo tiró? Qué bravo. Y a peñarol eso lo tiene contrariado, pero ayer jugó, bueno, ayer estaba todo el mundo en... Se va agigantando la figura del chino, vos sabés, en muchísimas situaciones, ¿no? Y bueno, por lo menos... Más allá de alguna discrepancia o esas cosas, con él no pasa esto. Sí, tiene su cias y vuelta, su aventura con la dirigencia siempre, pero... Sí, que algunas veces tendrá razón la dirigencia, otras veces tendrá razón él. Pero los jugadores se quedan. Los jugadores se quedan, por eso te digo. Y bueno, por algo, viste... Sí, eso es una discusión con un representante que nos conocimos los dos, Marcos, que a veces me dice... Muy buena persona. Tiene muchos jugadores. El chino le digo, bueno, pero mirá esto. Este también se ha portado bien con Peñarol, que me decía... Solo eso sé lo que hay entre los representantes. Sí. Pero bueno, la realidad es que en este caso, por ahora no se lo llevó en Tacuera, así que tampoco lo vamos a matar hasta que se concreten las cosas. Pero bueno, por ahora está complicado. Está complicado el tema de renovación de Cruz y de Mendes. Ojalá se pueda solucionar, son dos buenos jugadores, especialmente Oscar Cruz, bueno, digo Mendes también, pero Oscar Cruz, ya que te tienen el goleador histórico de la formativa, además metió dos goles. Y además es un jugador importante, ojalá se le pueda arreglar. Ayer me decían en el Capurro, donde se fue el clásico, que bueno, que sería un gran golpe que se fueran, pero que una persona fue bastante clara. Peñarol va a continuar. O sea, no se va a derrumbar Peñarol por no tener ni a Cruz ni a Mendes. Los quiere, pero bueno, primero está que los porcentajes sean justos más para Peñarol que para el representante. Los jugadores, ayer te lo pregunté, pero los jugadores no inciden en absolutamente nada en este caso. No se sabe si alzaron la voz y dijeron, bueno, no muchacho, yo me quiero quedar. Vos has puesto mil ejemplos, Facundo es uno. Siempre, desde el primer día, no se han querido ir, porque ya se pueden haber ido antes. Pero bueno, la realidad es que son pibes, para mí me resulta difícil poder juzgarlo siendo mucho más grande y no estando en la posición de ellos. Pero si no querés irte, no te vas. Esa es la realidad. Bueno, ojalá no se quieran ir. Preguntan, ¿cómo viene evolucionando Tiago Cardoso y Valentín Rodríguez con sus respectivas lesiones? Valentín, una vez pasada, dijo que antes seguramente de finalizar este semestre se puede llegar a enredar ahí. En mayo, en mayo seguro, capaz que en abril puede estar. Tiago lo mismo, abril. Y Tiago, sí, pero bueno, en el caso de Tiago, la posibilidad que juegue ya es menor porque es arquero. Claro. Pero él conociéndose, ya la tuvo esta lesión, lamentablemente. Había comentado que en abril posiblemente iba a estar de alta. Y ahí iba a ver, a ver cómo volvía de esta lesión. Si vuelve bien, comentó, bueno, va a tratar de pelear en un lugar dentro de Peñarol y ahí va a ver en el siguiente semestre. Pero a mí me parece que 100%, Valentín puede llegar a estar antes, pero 100% para el otro semestre los vamos a poder disfrutar a los dos. Tanto en Peñarol como en el otro lado. Por radio, hay link, sí, ingresá en www.montevideonight.com, ¿es? Sí, sí, en Montevideonight. Ahí podés escucharlo por radio para los que no puedan verlo por YouTube. Exactamente. ¿Qué pasa con Laxal? No va a venir a Peñarol. Es un jugador carísimo. Peñarol hizo una oferta para verlo. Sí, fue uno de los que aceptó quedarse en Rusia. No fue de los que quiso salir. Creo que la gran mayoría de los jugadores se quedaron allá. Sí, sí, sí. ¿Vos te quedarías? Bueno, habría... Si tenías la chance de irte. Habría que ver, y sí, en Rusia no va a pasar nada. Creo yo, no sé, tampoco, no soy especialista. Sí, yo me la... Bueno, sí, pero en Nueva York en este momento no está declarado en guerra. Rusia, sí. Por eso te digo, vas a Nueva York y te puede conectar una bomba, que es donde los has tentado. Ah, sí, pero por eso tampoco viene a Nueva York. Sí, bueno, no, no. Ando por acá en la calle y me pueden cajar un balazo también. Por eso tampoco ando por la calle. Sí, sí, esto es un tema. Lo que pasa es que acá solamente recibimos las noticias favorables a la OTAN y no. No quiero hablar de política. Pero parece que el malo es Rusia y el bueno... Es una guerra de malos, me parece. Marcos, está el tema de que se viene en ese futuro, pero que ya empieza a picar la fijación de rentistas para el otro fin de semana después del referéndum, después de la sallana abril. Y donde está poco pica los rentistas, porque al final el centenario está disponible. Y bueno. Y lo que... Está haciendo lo que su historia reciente manda. Yo, viste que el otro día decía, no, bueno, rentistas que le dan palo por Pertman y eso, que quiere ser presidente nacional, lo dijo a futuro. Sí, que es el sueño, dijo. ¿Eh? Es el sueño. Bueno, y bueno, ahora parecería que a Peñarol sí lo quieren sacar del centenario o no llevarlo al centenario. Y a Nacional ya lo llevan al Coloso de Semente. O sea, ¿y nos quieren llevar allá? Ah, no, a la cancha de rentistas no puede porque con público no tiene capacidad. ¿Y a dónde nos quieren llevar? Puede ser Paisandú, puede ser Maldonado. Ah, bueno. Bueno, donde nos lleve Peñarol va a ser local y la presión se les va a volver en contra. Eso es una de las cosas que pueden llegar a pasar. Pero bueno, esto no es la primera vez. La verdad no me sorprende viniendo de rentistas. No porque sea un cuadro botón, ni mucho menos. Sino porque es un cuadro que parece tener un parentesco lejano con Nacional en este caso. ¿No? Torque, Albion, que estaba ahí adentro de su propia sede. Ahora el tema de rentistas. Todos, el caso, bueno, el caso de rentistas tengo muchísima gente que quiero y adoro mucho. Le tuve la posibilidad de ensayar varias veces ahí. Y te vas encariñando con la gente y con los hinchas. Claro. En este caso la decisión dirigencial, bueno, está como un poquito torcida con tintes blancos. Pero, como siempre, pueden decidir lo que quieran. Sí, sí, tienen derecho a jugar donde quieran. Me recuerdo cuando era al revés. Me recuerdo que el defensor Sporting, en un momento cuando dirigía a Polilla, jugaba con Nacional en el Francini con Peñarol en el Centenario. Y era por conveniencia. Según lo que decía el defensor, por el juego que tenían ambos, le convenía más a Peñarol jugar en el Centenario y a Nacional en el Francini. Y por acudación también. Peñarol, más entradas vende, más entradas que Nacional. La prensa blanca criticaba la decisión del defensor porque decía que era injusto. Parece lógico. Ahora vamos a ver si protesta. Si pasa esto de que no fijara el Centenario. Peñarol, si el retista quiere entradas, plata y eso, no le va a dar. En principio, no. No se le da nada a nadie. Ayer estuve escuchando la prensa y jugó bien Nacional, parece. Gran partido Nacional. No lo vi, no lo vi. En primera edición, sí, sí. Gran partido Nacional, pero bueno, justo en el mejor momento. Sí, sí, bueno. Yo también estoy escuchando un poco de radio y en un momento un colea neutral, objetivo fue hablar de la reprobación de la gente a los jugadores y a otro periodista. Sí, bueno, pero cómo jugó, qué mal que jugó fulano. O sea, no quiso hablar como que fuera algo grave. Ya lo dijo Fede, son cosas que pasan en el fútbol. Son cosas que pasan. Que silben la gente y esas cosas. Pero bueno, cuando vos querés tapar, después explota todo en la cara. Así que nosotros sigamos en la nuestra. Exactamente. Sigamos en la nuestra. ¿Fefo hoy no entra por Zoom? ¿No entra por Zoom Fefo? No sé. Ya había entendido que entraba por Zoom hasta inmedia. Pero bueno, no entra. Será complicado, Fefo. Acá no aparece, no aparece, Fefo. El abrazo grande para todos los amigos que están del otro lado. ¿El sábado habrá bar en Peñarol el Deportivo Maldonado? Supongo que sí. Pero bueno, hay que ver. En principio sí, pero hay que esperar un poquito. Wilson, ¿hay posibilidad de que venga a jugar con rentistas a Rivera, a Peñarol? Posibilidad hay. Todavía no manejó rentistas. Ninguna gancha. Bueno, hay alguna posibilidad también de que viajemos hacia Rivera. Rentistas le ganó durante el año nacional. Aquí nadie le cree, muchachos. Le ganó durante el año, lo tenía de hijo. Rentistas a Nacional. Sí, durante unos años lo tuvo, sí, lo tuvo, sí. Pero eso ya pasó hace tiempo. Hace años, hace bastantes años. Casi más de 20, te diría. Que era una época de rentistas. Tuvo como siete partidos sin perder con Nacional. ¿Cuándo se ponen a la venta las entradas? ¿Y la 10 hoy? Hoy. Todavía no las pusieron. Generalmente son los martes, así que la gente va a poder comprar o canjear o darle la posibilidad al hincha de tener un descuento importante. Y bueno, pedido de trena también, pensando en el partido con Deportivo Maldonado. Creo que el equipo está casi confirmado con Kevin Dawson, Matías Airegaray, Cachila Arias, Edgar Elizalde y Juan Manuel Ramos, Damián Musto y Walter Gargano en contención, Ignacio La Quintana, Abraham Oliveira, Federico Carrizo y Rubén Metancur como centro delantero. Y a la espera de la recuperación de Menosi y del Canario, lo de Canovio va a demorar un poquito más. Bien, o sea que las bajas son Menosi, Canario y Canovio. Y Canovio, sí. Ninguno más. Ninguno más. Bien, son tres bajas importantes, principalmente la de Canovio que venía siendo figura. En el caso del Canario, bueno, venía tratando de levantar su rendimiento. Bendancur lo hizo bien cuando ingresó por él. Y en el caso de Menosi, cuando se venía sentando dentro del equipo, venía siendo importante en los partidos, justo se lesiona. Pero bueno, cosas que pasan en el fútbol y por eso mismo hay que traer recambio y hay que tener buenos jugadores afuera. Sí, y bueno, da Silveira y Elizalda han demostrado que están a la altura y hay que estar a la altura del partido con Deportivo Maldonado que seguramente lo va a plantear de forma incómoda para Peñarol en el próximo sábado cuando se enfrenten el campeón del siglo. No es un sector que me vuelva loco si se empiezan a bajar algunos jugadores. Obviamente quiero tener los titulares, ¿no? A los que anduvieron mejor, Cachila en este caso y Menose. Pero a Silveira y a Elizalde, más allá de algún partido malo, en este caso de Elizalde, en su gran mayoría de los dos jugadores respondieron bien. Y si seguimos rascando para atrás, Matías González, ante alguna urgencia, puede llegar a dar también una buena mano. O sea, jugó y estuvo en el verano, estuvo bien. Por eso es una zona en donde, bueno, se cayó ahora Menose, pero volvió Cachila. O sea, creo que estamos bien parados ahí en esa zona en este momento. Y era una zona en donde ahora empezamos a nombrar a da Silveira, a González. Vos acababas de nombrar a Pablo López, pero hasta hace un año y medio atrás estábamos preguntando qué pasaba con la saga de los juveniles aurinegros que le costaba ascender. Que desde Quintana no habíamos podido ascender a nadie, que todas las demás posiciones eran sacadas de la cantera. Peñarol era más figura, más atacante que otra cosa. Pero bueno, a veces son cosas que se dan, sí, lo que busca la captación, etc. Ayer un partidazo, figura del partido para mí junto a Lima, de Brian Mancilla, el volante ofensivo de Peñarol, que la verdad que tuvo un partido estupendo, inmarcable para la gente nacional, por derecha, por izquierda. Siempre fue peligroso y me parece que ayer, por lo menos para el gran público, lo pudo dar por televisión, fue una buena presentación, más allá de que haya tenido una buena Copa de Libertadores también. Sí, señor. Hubo un presidente de Rentistas que era muy mancha, pero muy mancha y era la presidenta de Rentistas. Bueno, puede ser Brian Olivera, uno menos... No, Brian Olivera juega así, ¿no? Lo nombraste, está dentro del equipo titular. Dice por acá, Wilson, mostraré la lista de clásicos perdidos en el año. Ahí está la lista de los clásicos perdidos. Ah, está bueno. Acá capdesign, arroba capdesign, tira, y esto lo voy a tirar acá y vos me vas a decir si está bien o no. No, desde que Peñarol eliminó a Nacional de la Copa Sudamericana en julio del año 2021, el carbonero no perdió ningún clásico en ningún deporte. Creo que perdió en los juegueriles. Mirá, tira, desde la eliminación se jugaron cuatro clásicos en julio del año. Dos clásicos por Camarol turuguayo y otros dos en torneo de verano. En total fueron dos victorias carboneras y dos empates. Camarol entre terceras se jugaron los clásicos, uno con un empate, el otro no jugando con nueve. Y el reciente 1-0, en el femenino que ganó Peñarol, en el básquetbol que ganó Peñarol, en el futsal que ganó Peñarol, no dice lo juvenil. Claro, en el juvenil es Peñarol perdió. Exacto. Bueno. No dejes de hacer un dato de que la mayoría de días sí lo ganó. Sí, si vamos primera, podemos dar la tercera. Nos vamos acomodando como nos conviene. Claro, en realidad viene ganando. Es la realidad. Viene ganando y viene por más. No es el fútbol playa, es el... ¿Cómo es que se llama? No es el que se está jugando ahora en el campeonato, el que se jugó un paisandú, arena fútbol, se llama. Sí, en el que Nacional se presentó a la final. Es decir, imagínate, fue una fuga sanducera. Pero bueno, viene bien, Peñarol viene en racha. Ahora hay que mantenerse. Cada tanto le pasa a Peñarol a la Nacional que le ganan mucho al otro. Ahora hay que mantenerlo, que es lo más difícil. Mantenerlo, seguir todo el año así. Peñarol tiene que seguir con este rumbo. Yo, la verdad, ayer me había sentado ahí a Bengochea. Si no lo conoces a Bengochea, parece un señor que paró a mirar el partido después de elaborar en un bonde, usa los lentes con la piolita. Ah, y eso. Los veteranos. Y lo que transmite además el conocimiento es tranquilidad, siempre. O sea, los problemas no los sorprenden. Estas cosas como lo que puede pasar con Cruz. Vamos a lo negativo. Se nos va. Perdemos ese gran jugador para el futuro de Peñarol. No es que no lo sienta, pero el Peñarol va a seguir su camino pese a todo lo que vaya pasando al lado. Eso es lo que, es como cuando, bueno, lo que nos pasó, faltando una fecha y no pudiendo conseguir el resultado en la cancha de progreso. La fractura de Valentín Rodríguez era un golpazo y Bengochea fue y al plantel le mostró la tranquilidad de que por el compañero había que ganar. En vez de estar lamentándose por una desgracia como fue lo que pasó con Valentín Rodríguez. Y esto va a ser lo mismo. Se va a tratar hasta el último momento de que se quede Cruz y si no se queda, Peñarol va a seguir siendo Peñarol. Esa es la realidad y es a lo que apunta el equipo y la institución en todo, en total. Exactamente. Ojalá se puedan solucionar esos problemas. ¿Cuál sería la solución macro de este tipo de problemas? ¿Hacer contratos desde antes? O sea, es el tema del porcentaje. Si todo sigue como está, a Peñarol le podría quedar solamente un 40% en una futura venta de Oscar Cruz. Peñarol dice, si me va a quedar tan poco, para eso potencia a otro delantero. ¿Para qué va a jugar en Peñarol? Pero después está lo que vos quieras hacer. ¿Qué hago? ¿El 40% o nada? El 40% es más que nada. Por otro lado, también vos empezás a mostrar una firmeza con todo el medio, ¿no? Ya lo empezó a mostrar Peñarol. Se ofrecen buenos contratos, pero bueno, si vos querés la chancha y los cuatro reales, tendrás que seguir por otro camino. El que tiene que ganar más en una operación es Peñarol. Exacto. Eso es totalmente de acuerdo. Vamos a ver si se puede conectar Fefo, que cantó... Yo no sabía que está mal la pancita. Mira, para mí se asustó porque ayer en la discusión con nosotros me parece que tuvo que cambiar sobre la marcha sus dichos, entonces no tiene miedo. Y hoy quiere faltar para mañana venir con más fuerza. Exacto. Ayer lo tuve de compañero también, un padre de Caro Radio. ¿Lo qué? ¿Fue para ahí? La gente lo alabó. ¿Eh? La gente lo alabó. ¿Lo alabó? Y sí, porque al principio genera como sorpresa. Causa gracias, genera sorpresa. Gracias, porque tienes el talento, pero... Después lo empieza a conocer la gente y ya le empieza a caer mal. Y sí, ayer... Yo caigo mal de una, pero el caer mal... Yo me voy a caer mal de uno porque vos podés... Ya sabés cómo sos. Mejorá, pero no ir para atrás. El Salvador Santiago, que ayer no lo salvamos, que siempre mira el programa, no puedo decir el apellido porque lo quemo. El Lucha Mar, este... ¿Cómo no puedo decir el apellido por lo quemado? No, porque tiene un apellido vinculado a la mafia y bueno, sería un problemático para él. ¿Lo conozco o no? No sé. La mafia. Y el Lucha Mar también, que ayer me vino festejando que Defensor nos había ganado casi todos los puntos en formativos. Y bueno, es parte de lo que es el Lucha Mar, ¿no? Es el que pintó campeón de atalas generales formativas en el estadio Defensor y el que pintó tercer puesto del mes de marzo o abril en la Copa Libertadores de 2014. Pero bueno, bien ganado Defensor. Nos gana bien. ¿Qué va a hacer? Defensor en cuarta tiene un buen equipo. Me acuerdo, como cifra hoy, que Peñalol precisaba ganarle a Defensor para ser campeón. ¿O algún otro resultado? Sí, lo que pasa es que hay muchos que ya han, tanto de Peñalol como Nacional, que ya están. O sea, ese equipo es el año pasado. Algunos quedan, ¿sí? Sí, a Defensor no faltaban jugadores, hay que decirlo. También, salió a Juanjo Sebeo, otro hincha Defensor que medio festejaba. Es lo que puede festejar, Defensor, ¿no? Ni siquiera salió campeón de la B, pero está, es una gran institución. El Violeta y yo le explicaba a Juanjo que, claro, él como no va a la cancha, solo mira los resultados, se olvidó cómo fue ese funesto partido de lazo, que fue el juez del partido de ayer, que, bueno, creo que le costó el ascenso a primero, por lo menos eso se comenta, el pésimo partido que hizo en el encuentro de Peñalol se leó campeón, porque el Defensor ganó por los errores del árbitro, que terminó Marcos como la publicidad de Rexona cuando echó hasta el perro de la policía, el juez, así echando a todo el mundo, pero te juro, el primer partido estaba festejando a jugadores y fue a expulsar a jugadores. Una cosa tremenda, lo del árbitro, que, bueno, así terminó, ¿no? No pudo llegar a la primera división, lo tenían como uno de los candidatos, tendrán que esperar un poco más, bueno, esperemos que aprenda. Ayer tuvo un arbitraje bastante, creo que estuvo bien, Pugar tenía algún error, pero nada grave, pero lo del partido del año pasado, que le pudo haber costado el campeonato a Peñalol, fue siniestro. Por suerte, ahí se pueden firmar todas las partidas, o sea, vos después les podés mostrar lo que pasa, si no te tenés que fumar a estos errores. En juvenil se ven cada cosa, Marcos, que si te agarrás la cantura en primera, Sí, eso te iba a decir. Hay cosas que, como también hay jueces que son muy buenos y nunca te das cuenta ni que están dentro de la cancha, no quieren ser figuras ellos, dejan que sean los chiquilines los protagonistas del partido. Si nos ponemos a pensar en el próximo partido de Peñalol en primera división, estamos de acuerdo que, por ejemplo, hay jugadores que están todavía en el debe, en lo que va del campeonato uruguayo, que tendrían que empezar como a rendir un poquito más, y el primero que pienso es en el Russito Oliveira, ¿no? Sí. Es un jugador de muy buen pie, es un jugador que puede alternar de enganche, de vez en cuando le puede llegar a dar alguna mano también viniendo un poquito más atrás, si tiene que jugar por alguna de las puntas lo puede hacer. Creo que hasta ahora igual nunca jugó 90 minutos, ¿no? No jugó 90 minutos. Eso es lo que tiene a favor el Russito Oliveira, como para decir, bueno, pero el otro día, el último partido que jugó, no anduvo bien hasta que lo iban a cambiar, increíblemente. Sí, en el segundo tiempo cuando empezó a tomar la manija, cuando Peñarol empezó a tomar la manija del partido, porque en la realidad, ahí sí, ahí sí el jugador empezó a mostrar algo, y bueno, lo justo lo sacaron, pero bueno, tiene la chance de ser titular otra vez y de mostrar. Yo creo que con correr los partidos, sí, va a mejorar. A veces no nos damos cuenta, debe tener 5 o 6 partidos, ninguno de 90 minutos, pero bueno, a veces Peñarol tampoco te espera, pero está en su urgencia. Dawson arrancó bien el Campeonato Uruguayo, muy bien arrancó el Campeonato Uruguayo, siendo hasta importante en algunas pelotas decisivas. Ahí apareció, mirá. Ahí sacó la imagen porque, no sé, ahí está. Después Agregará y fue levantando, mal comienzo, después comenzó a levantar y hoy es figura dentro de Peñarol, ojalá que sea así. Ramón Arias, la verdad, tuvo una pretemporada casi que de nivel de selección y después bajó un poquito Cachila. Es el jugador que obviamente tiene margen para mejorar muchísimo. Sí, igual tuvo un clásico muy bueno. Sí, el clásico le mandaron todo lo que pasa. Claro, Peñarol con esos primeros 3 puntos y que fuera en el clásico ya hizo el click y ahora se lo jugó contra Danubio. Parece que fue hace mucho, pero bueno, han sido solamente dos partidos. Peñarol tiene que seguir mejorando y teniendo esa levantada, tiene que aprovechar. Ahora va a tener la parada difícil de enfrentar al que hasta ahora es el puntero del campeonato. Eso va a ser una buena prueba para Peñarol, para el plantel y además con estas bajas que tiene poder recuperarse. Miren a quién tenemos por ahí. Señora, sí, señores. No sé si ya lo estamos viendo del otro lado. Está el señor Fede Laino con nosotros. ¿Cómo andas? ¡Fefo! ¡Buenos días! ¿Cómo andas? Bueno, buenas noches. En todo caso, sería bueno que ya me integré al staff. No, no pasa nada. Casi que al final estoy acá. ¿Te sentís mal? ¿Te sentís mal? Una edad avanzada hace que el hígado sea más sensible y bueno, ayer metí metí más chivo que Daniel Richa, ¿no? Que vive de eso. Exacto. Se te está escuchando un salamento ahora voy a intentar que también se te vea. Corta, no nos perdimos nada. Si no me veis. Se te está escuchando un salamento ahora hablame un poquito, por favor. ¿Cómo no, Marjitos? Te decía que... Está listo, listo, listo. Bueno. Está todo bien. Fede, si te sentís mal anda al baño, tranquilo, cagá, haces lo que tengas que hacer. No, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo que los que se cagaron fueron los otros ayer en el Capur. Escuchá una cosa. Va demasiado bien Peñarol, ¿no? Tampoco le des color. Vos le des un color como si íbamos a ganar el Libertador. Está bien. Va bien. Está ahí. Está ahí. No sé si estuviste escuchando alguna de las estadísticas que dicen que Peñarol no perdió ningún clásico en lo que arrancó el año. A vos que te gusta ver mal a los demás. Lo estuve mirando ayer y bueno, mejor. Es como tiene que ser. La casa está en orden. Es lo que tiene que pasar. Háblale nomás a Fefo mientras que lo puedo poner al aire. Lo que tiene que pasar es ganar la mayoría. Que se ganen todos los clásicos no es... Bueno, tampoco se ganaron todos, ¿no? Se empataron un par. ¿Eh? ¿Qué? Que se empataron un par. Hay un par que se empataron, digo. No, no. Digo, este año hubo uno solo que fue un empate que fue lo que te dijo Marcos. Este año fue uno solo el que hubo empate y ganó a los otros. Eso no es habitual. Pero bueno, lo importante es que los resultados se le den a a Peñarol y que pero es que lo mantenga. Va poquito tiempo del año pero bueno, en esta época vivimos que es todo con inmediateca. Así como algunos cuando Peñarol perdió dos partidos seguidos se pensaban que se caía el mundo abajo. Ahora tampoco es que está todo bien. Lo que sí lo resulta le dan a Peñarol la posibilidad que estos días donde había suspensión y donde a otros todos como dice Fede se les prendía fuego o estaban de mal humor Peñarol está con esa tranquilidad que eso sí que no estamos acostumbrados a señales a estar tranquilos. Si todo sigue así Peñarol puede tener un año tranquilo pero bueno, creo que nunca nunca uno se puede se puede confiar más en el fútbol que están cambiando y más que cada seis meses se cambian todos los planteles. Es verdad, es verdad. Lo que sí y coincido con vos Wilson hace muchos años que no pasaba Peñarol está en calma. Está viene de ser campeón luego es el actual campeón es el actual supercampeón viene haciendo una apertura regular pero está en calma la interna está en calma la gente está en calma eso hace mucho que no pasaba y bueno, por eso digo que se prenda fuego la realidad pero también no me importa lo bueno que es trabajar desde la tranquilidad. Exactamente. Estábamos hablando recién del equipo Fede y un poquito de cómo ven arrancado el Campeonato Uruguayo cada uno de ellos ¿verdad? No sé si coincidís Dawson arrancó muy bien mejor que el año pasado el Campeonato Uruguayo dando seguridad también en algunos momentos clave Aguirre Garay había arrancado medio flojo y fue mejorando en el caso de los zagueros Cachila tuvo un muy buen clásico no así los otros partidos pero había tenido una pretemporada excepcional Menose lo poco demostró estuvo bueno Elizalde comenzó mal alternó ¿no? Elizalde alternó a ver lo de Dawson es una realidad porque aparte arrancó atajando golpe y él cuando tuvo que ser titular demostró que es el titular demostró por qué estrica a Pierre Uruguayo y por qué no se ha salvado de unos cuantos partidos difíciles más allá de que se quiera instalar de que no ataja penales pero ataja muchas que son como penales en movimiento que eso no lo dice y bueno le ha dado una seguridad va continúa dándole seguridad al arco de Peñalol en la saga estoy de acuerdo Marco el Vasco arrancó bajo y esperábamos que el clásico lo pusiera en su lugar ya que es clásiquero cumplió con creces y del otro día sacó otra nubio empezó a ser aquel Vasco que conocíamos Cachila muy buen verano arrancó también lo que pasa es que todo el equipo arrancó medio flojo y todo el equipo metió como una hizo como un quiebre en el clásico a nivel de actitud me pasó hasta con Juan Ramos que bueno a partir de ahí como que fue levantando un poco y ahora el equipo pareciera ser que se está encontrando empezó a tener destellos de lo que era el equipo de la Riga el año pasado con los otros jugadores porque digamos que por más que hayan querido instalar que Peñalol mantenía la base tiene unos cuantos jugadores nuevos exactamente el Vasquito ya se había recuperado en un partido con Albion que ahí fue de los mejores y bueno el clásico es seguro ahora tiene que mantener en el resto de los partidos yo creo que con Danubio lo que también se vio es el Peñarol que lo termina metiendo a Danubio dentro del arco capaz que exagera un poco pero sí que hizo a Conde figura en el segundo tiempo y bueno eso demuestra como tiene que terminar un cuadro grande en este caso terminó un triunfo el partido pero hubiese terminado como hubiese terminado es importante que el que el que sea protagonista sea Peñarol de los partidos y que no y que no sea como algunos partidos que no terminamos teniendo la posibilidad de que el equipo rival por lo menos sintiera que se le estaba yendo el partido bueno ahora Peñarol ha mejorado ahora tuvo más tiempo para trabajar el técnico le queda esta semana resistamos a a martes más la semana pasada y todo eso por lo menos pensar que Peñarol puede tener un buen un buen apertura y una buena preparación para la Copa Libertadores que en un mes la vamos a estar jugando el lateral izquierdo lamentablemente sigue siendo el punto flaco ¿no? sí sigue siendo el punto flaco arrancó Ramos bajo entró Bonifaci no convenció para mí fue un poco drástica sacada de nuevo pero volvió Ramos y en realidad el segundo tiempo el clásico lo jugó muy bien a nivel de altitud contra el mundo lo jugó bien así que ahora me parece que es el titular cantado de esa zona si bien sigo insistiendo en la zona más débil del equipo exactamente los de la mitad de la cancha Gargano va levantando en el campeonato cuando está Gargano bien Peñarol está bien Musto viene haciendo un buen campeonato uruguayo Musto arrancó muy bien este campeonato uruguayo es lo que estaba buscando ser titular era lo que pretendía también para eso se quedó en Peñarol y viene demostrando que si es cuando así va a ser titular durante todo el año más allá de alguna expulsión o lesión si tal cual tal cual porque aparte lo venía mostrando con Crece acompaña muy bien al Mota yo creo que la clave está en lo que dijiste Gargano cuando Gargano está bien Peñarol está bien es el motor sin duda y Musto acompaña muy pero muy bien tenemos relevos de calidad también de uniles pero me parece que ese es el doble 5 cancado que está el día de hoy si señor el Rosito Olivera tiene una gran oportunidad en este partido si no las viene aprovechando por ahora Wilson recién decía que no pudo ni completar 90 minutos todavía y es verdad lo que dice es verdad somos ansiosos porque somos Peñarol pero está hace 5 partidos o sea y no jugó en todos tampoco no no claro no tiene tiene una gran oportunidad así como la tuvo el otro día contra contra Anubis es su segunda oportunidad por eso digo que capaz que fue medio drástico la entrada y sacada de Bonifácil pero obviamente por algo la Riera es director técnico y yo estoy acá sentado a mi casa vomitando evidentemente simplemente opinamos de atrevido ¿no? pero creo que en el caso de Rosito Oliveira es la gran oportunidad que tiene porque además es un partido muy importante que es contra el líder y que creo yo que va a tener una convocatoria muy linda por cómo viene todo el entorno del campeonato y siempre que el tradicional rival tropiece un poquito genera un poquito más de ganas de ir a acompañar al equipo exactamente la Quintana tuvo muy buenos momentos y de los otros el Quintana tuvo flashes pero como como agarró el mascota Almeida tiene un plus en los clásicos ha jugado muy bien y ha tenido momentos pero al día de hoy obviamente va a ser titular de Nostar Canovio dice que va a jugar con otra punta más teniendo en cuenta como decía Wilson ayer que Cristian Oliveira por sus temas personales y eso por más que haya quedado seis meses más ha perdido me parece definitivamente en el plantel si había arrancado con posibilidades y lo fue perdiendo en poca fecha increíblemente si es un tema de él y que bueno lamentablemente primero está lo que él tiene que solucionar para poder después jugar no se me peñaron sino seguir jugando así que esperemos que se le solucione todo pero yo lo bueno priorizo que el tipo se recupere como como persona y y que después se verá como le va en la carrera espero que primero solucione todo lo que tiene exactamente Wilson que se sabe de las obras viales en el camino del siglo ya hemos informado bastante sobre este tipo de obras ¿no? por ahora no sé si el estado las va a comenzar por ahora creo que no que no van a comenzar con nada por lo menos no me enteré de nada Peñarol se viene moviendo para comenzar el tema de la fachada eso sí se empezó a mover sí o sea en breve arranca el ya arrancó las acacias este y tiene que arrancar las canchas también en el en el campeón del siglo este en la ciudad deportiva la fachada este pero pero bueno de aquí a que se termine todo eso falta la idea es que termine este año sobre todo en las canchas creo que precisa Peñarol que está atrasado en eso sí que estamos atrasados en las canchas sí en las canchas es el gran déficit de Peñarol el tema de las canchas mismo nosotros íbamos a los aromos todos los días ya ahí estaba atrasado Peñarol en canchas ¿está verdad? sí cada vez que llovía Peñarol tenía que moverse una cancha de fútbol 5 alguna cancha techada como fuese un barrial la verdad para hacer lo grande que es Peñarol la cancha de los aromos las canchas de los aromos la cancha era el tamaño Peñarol entrena en canchas más chicas o sea esté como esté es algo me acuerdo que me decía un ex jugador como no vas a ganarte el puesto de titular si podés patear de arco a arco como si nada o sea era algo que atrasaba bastante en Peñarol y que bueno parece increíble que en pleno siglo XXI recién se esté por mejorar eso así que cuando se pregunten internamente qué pasa con las obras del palacio de Peñarol qué pasa con las obras del cambio del siglo de las acacias bueno de acá a fin de año se van a ir haciendo déjense sorprender que les va a ir gustando lo que va sucediendo Fefo te veo así y te quiero invitar a que te vayas porque la verdad la gente no te está viendo por suerte porque no es malo lo que te voy a decir pero me estás dando hasta lástima Fefo la verdad que estoy bastante está mal mirá 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 Fede ahora ahora hacía falta pará Marco perdón ¿sabés qué es lo peor de todo? que si hubiera sido por exceso de alcohol como en la juventud sería una una taca ligada bueno fue por comer este 140 gramos de pollo que estaba un poquito en mal estado me mató eso le pasa por no comprar en Beef House ustedes todavía no llegaron pero ya van a seguir y la edad avanzada es complicado eso te pasa por comprar pollo en cualquier lugar y no pasar por Beef House Lagomar en la avenida de Sanatazio Río Janeiro exactamente a la gente que va por la boutique no le pasa eso Fefo no tiene ataques al hígado es verdad no tiene ataques al bolsillo pero bueno ¿qué lo parió? mirá mirá Fede querido te dejamos ir a descansar queríamos escucharte unos segundos te queremos mucho ojalá te mejores ¿cómo está Madeo? discúlpeme que no pude estar en todo el programa pero bueno ya calculo que mañana el jueves seguro estoy en todo el programa voy a ver como evolución ¿qué pinta de que no lo dicen toda la semana que tiene esto? no no si fuera si fuera mi laburo ya te digo que hasta el lunes no voy ahora este programa te carga el laburo también ¿no? porque esa semana que querés faltar el trabajo te carga esto decís pa pero si falta trabajo tengo que ir al país de Peñarol y si me voy en el país de Peñarol ¿cómo falta el trabajo? paso bien porque ustedes son amigos y los pijeo un poco con Olímpia que no les gusta ¿viste que vamos a hacer un campeonato de truco ahora lo viste? caminato de truco sí caminato de truco un mate mamá desde que Sánchez País ya le regalaba una mortadela que hacía el gol por fecha que le había un premio tan pobre como ese es increíble exactamente Fefo Rip como ponen acá Daniel Villasant Fefo querido nos vemos un abrazo gigante gracias por estar ojalá te mejores mandale un beso grande a Madeo que acá nosotros tus amigos vamos a estar para defenderlo para que no lo descanses más ahora que es chiquito y no puede hacer nada que vaya tranquilo no aporta nada que ponen ahí por suerte ¿sabés que es lo peor? el ajermo de Fe es igual lo descansa en la botija vi un video en donde le pegan unos pelotazos en la cabeza y la botija no sabe lo que es el término pelotazo en la cabeza todavía no sabe lo que es un pelotazo en la cabeza de Buri pero pará Marco aclará que yo no fui esta vez yo estaba filmando y fue mi mujer que le tiró un pelotazo en la cabeza vos sos como el hijo de la madre que filma cuando viene el león a comerse un perrito en vez de ayudar al perrito como tiene que ser como tiene que ser y abajo en los comentarios dices ¿por qué no ayuda? y si vos hiciste lo mismo te estaba jagando la risa la botija que la estaba pasando aparte claro lo dejan como un nabo pobre y tiene ¿cuántos meses? nada va a cumplir nueve meses ahora es la primera vez que me entero que un león come perros ¿no? no pero hay video buscá buscá pasa en la vida poné león come perrito perrito poné león come perrito perritos calientes y te van a sorprender la cantidad lo fallo carnaval si pones eso acá Jordi me está pasando como solucionar para que la gente te vea pero bueno te voy a ver mañana gracias Jordi gracias por solucionar las cosas tarde como siempre claro mirá no había que hacer algo que hicimos bueno no sabía fefo beso grande nos vemos la gente acá te está deseando pronta mejoría corto ¿no? no no está ahí pero se está haciendo el gil pronta mejoría uno le puse que no aporta nada si no aportas nada fefo no vengas más tiene razón mira como volvió ni el masa se limó tanto porque ya te comparan con masa son los dos iguales les gusta un poco el fe marco ¿sabés lo que me pasó? ¿qué? en la silla porque ayer fui a corrida masa y hoy ya falta igual te sentaste al lado igual pero está sé que te contaminó ahí estaba el aire y te contaminó más fefo abrazo grande abrazo nos vemos que coman rico comete esta lo saqué porque iba a meter un chiste para ofendernos y se iba a ir perfecto lo que hace siempre ahora sí lo hicimos nosotros claro porque es muy rápido para el chiste muy rápido tengo una persona conocida y me dice escucha ¿cómo le nacen los chistes tan rápido? porque viene hablando así y te mete un chiste y tiene talento yo que sé los leones del circo no posta fíjense en youtube León se morfa perrito les va a parecer que bueno que van a pasar cosas feas y todas esas cosas pero a la hora de la comida no está mal mirarlo gracias por estar del otro lado muchas gracias a los amigos también de Deportescap saludos para Deportescap que está ahí y lo estoy viendo a Fede Martínez que es bien a ser como el pollo viñolo de Deportescap es el líder Soto se piensa que es el líder pero es Fede Martínez perfecto saludos y el abrazo hablando a todos ustedes que están del otro lado gracias por estar como siempre así que somos una comunidad bastante grande los hinchas de Peñarol que nos reencontramos día a día en cada uno de los canales que tenemos ya sea en la mañana acá en el país de Peñarol al mediodía con Wilson Mendes y Maza luego con Ananía y todo su equipo con Wilson también y con todos los Zoom y Youtube que hay por todos lados también cada uno con su estilo pero aportándole su granito de arena a Peñarol así es saludos para todos abrazo grande que pasen bien a Peñarol a Peñarol